Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero y Feliz Navidad. Seguimos haciendo propuestas para que no os falten en las fiestas y propuestas sencillitas de esas que van a vestir la mesa muy bien pero no os van a dar mucho trabajo o digamos que no van a dar excesivo trabajo porque yo ya me canso de ver que todo el mundo coge la tostada de pan, le unta un poquito de fogras, ¡pum!, ya está. ¡Hala, canapés! No, no, vamos a hacer un poquito, solo un pelín más elaborado pero con una mezcla de sabores que luego nos van a sorprender y además vamos a tener diferentes sabores, diferentes texturas, diferente de todo. Oye, una maravilla, te lo garantizo. Vamos a empezar con un canapé de queso rulo de cabra. Anotan los ingredientes que empiezo a canapear. Nos lo ponemos todo a mano. Voy a coger un cuchillito y voy a untarlo primero. Voy a poner un poco mermelada en la base del pan. Mermelada de tomate con albahaca. Para el fin que perseguimos hoy, ¡fantástica! La mermelada de tomate es una de esas grandes desconocidas que yo creo que debiera tener más protagonismo en nuestras mesas porque se puede utilizar para muchísimas cosas. El tomate, al final, es una fruta como puede ser un melocotón. Y os aseguro que la mermelada de tomate está exquisita. ¡Exquisita! No tengas nada más ni una duda. ¡Ay, se me acaba de caer un poquito! A ver, estaba poniendo mucho y por eso se me cae. Ponemos la tapita de queso. A ver, esta parte que está mejor. Aquí, así. De todos más, luego no se ve excesivamente, ¿eh? ¿Y qué queréis que os diga? ¿Habéis visto en lo que he hecho seis? Pues multiplicas y te pones dos personas. Una que pone el pan en la mermelada, la otra que va cortando el mermelada otra vez encima y dos personas son capaces de hacerse 100 canapés de esta guisa, como dicen en la tele, en cero coma. Bueno, una nuez. Una nuez ya peladita. No se os ocurra ponerla con cáscara porque me temo que habría problemas. ¿Eh? La media nuez ya peladita. Así. Perfecto. Y ya tenemos nuestro canapé montado. Ahora yo lo preparo así. Y tenemos... Sí, me va a caer bien. Y tenemos la primera propuesta. Ya está. Ya está. Ya la tenemos lista para hacer ñañan. Venga, ahí. Perfecto. ¿Qué? No me diréis que esto no está ya directamente para... Pero vamos a calmarnos. Vamos a ponernos en la mesa porque si no los ponemos en la mesa, mal rollo. Eh... ¿Vamos a por la segunda propuesta? Venga, vamos. Lo primero. Vamos a calentar la mantequilla en el microondas con cuidado porque esto hace pum. Ya sé. Me vas a decir, pon la tapa. Ya, ya. Pero la tapa no cubre. La hace pum y que para abajo también. O sea que... ¿Esto cómo se hace? Abriendo así. Bueno, oye. Esto, fijaros en nada lo que le ha pasado ya, eh. Nada. Unos segunditos más y ya lo tenemos. Es que es nada de mantequilla. A ver. A la una, a las dos y a las tres. Bueno. Venga. Esto ya, con esto mismo, con esta temperatura, ya se nos hace. Vamos a ver. Siguiente paso. Eh, que no se me olvide. Hay que organizarse en la cocina. Vamos a... Vamos a poner el pan a tostar. Así. Ahí. A ver, yo voy a hacer ocho rebanadas. O si las moscas. Dos minutitos por este lado. Eh, patata. Vamos a coger un tenedor. Al ser una sola patata no vamos a hacer mucha parafernalia. Yo con un tenedor, eh, la podemos triturar perfectamente. Eh, así. Pan, pan, pan. Ahora tenemos que hacer un purecito de patata. A ver, esto así, tal cual. Dices esto, no tiene esto, no. Eh, vamos a poner esto así. No, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer un purecito. Eh, aquí en condiciones. Tienes un poquito de sal porque la patata, evidentemente, es sosa y no lleva sal por dentro. Mantequilla. Bueno, ya lo hemos dotado de un poquito de grasa. Hemos sazonado. Y el resto se lo haremos con la leche. A ver, vente para acá. Bueno, podríamos poner también un poquito de aceite si quisiéramos, pero eso ya depende un poquito de lo que queramos, eh, de la grasa que queramos dar al puré. Y realmente, pues igual tampoco hace falta tanto. Bueno, ya tengo el puré de patata. Lo tengo aquí en la manga pastelera. Vamos a apretarlo un poquito. Espero que me llegue para los ocho. A ver. Así, tenemos que hacer una coronita de puré de patata. No hace falta que llene todo el contorno. Apretamos un poquito hacia abajo. Que se sumerja en la patata. Ahí. Dos. Tres. Y pa. Tres. Espero que me llegue para todos. No sé yo, no sé yo. Menos mal que tengo ahí más pulpo. Hay que ponerle bien de pimentón. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Es que a mí no me gusta que pique mucho. A mí no me gusta que no pique. ¿Sabéis lo que hago yo? Yo pongo una cucharada de pimentón picante. Y una cucharada de pimentón, en este caso, agridulce o dulce. Y los mezclo. Más o menos la misma cantidad de cada uno. Los mezclo con la cucharita. Y ahora cojo el coladorcito, le pongo así el pimentón mezclado y empiezo a ponerle pimentón a mi pincho. Así. Es polvoleado, sin más. ¿Veis? Qué fácil. Lo hacemos con un colador de estos. Bueno. Eso ya lo tenemos. Ahora le ponemos... No, vamos a hacer el aceite. A ver. Buen pulso, Javier. Ahí estás. Venga. Se me caerá un poquito fuera del pan, pero no me importa, ¿eh? No me importa porque lo estoy haciendo encima de la tabla. Y esto luego como que se tiene que... O sea, la tabla se limpia y ya está. Bueno, unas escamitas de sal rosa. Ahí, venga. Para darle el toquecito de sazón al pulpo. Que además con las escamitas le da un saborcito especial. Vamos a meter nuestros canapés a gratinar en la parte alta del horno. Lo metemos... Nada. Ya os digo, un par de minutos. Pero observamos. No le pongo ni el reloj. Observo dos minutos. Que están. Los saco y os los presento. Y ya con el horno apagado. Tengo aquí mis pinchos. Mis canapés, como lo queramos llamar. Y ahora lo ponemos ahí en la bandejita del pulpo. Y a disfrutar. Acércatelo, Javier. Ahí. Vamos a ponerlo en medio. Así, más o menos. Ahí. Ahí. Uy, uy, uy. Que me temo que va a sobrar uno. Me temo que va a sobrar uno. No. Casi se la mar. ¿Qué pasará? ¿Qué creéis que va a pasar? Esto dicen que no cabe en la boca. A ver, sí, sí que cabe, mira. A ver, sí, sí que cabe, mira. A ver. Tengo aquí un salmón. Tengo aquí un salmón. Mira, mira qué lonchitas de salmón tan espectacular. A ver. Claro, esto, eh, esto es una cosa, quiero decir, que esto es abusar, eh. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues nos vamos a lucir. Y ponemos el quesito azul que dé buen sabor, un sabor potente. Queremos sabor potente dentro del salmón, por eso la crema es de queso azul. Si no, sería un queso más suavecito. Lo mismo le corto porque, aunque este es tan grande el jodío que me hubiera dado igual. A ver. Ahí, venga, con cuidadito. Estas cosas siempre con cuidadito, eh. Como veréis, esto ahora tenemos dos opciones. Entonces, o lo cortamos a la mitad y de ahí sacamos dos canapés, o lo ponemos así, tal cual, que va a tener una presencia extraordinaria. A ver, este, por ejemplo, que es así muy grande, lo vamos a cortar en dos. Para que veáis de lo que estamos hablando. ¿Vale? Ahora lo pasamos por la jonjolí, la parte esta, que no vamos a apoyar en el pan. A ver. Ahí. Recogemos el sésamo que nos queda por aquí. Ahí estamos. ¿Por qué no me queda más? Oye, se me ha acabado. Y ahora ya, me limpio las manos. Esto que ha quedado aquí, no lo voy a tirar. Qué rico. Qué sabor más rico. Ojo, ojo, ojo. Me encanta. Bueno, pues así. Sacanapés de salmón ahumado. Con queso azul, con esparraguito. Oye. Y no, no, no se me va a olvidar que estaba diciendo, el Charlie ya estaba diciendo, a que se le olvida, a que se le olvida. Bueno, el Charlie no, no se me olvida. No se me olvida que vamos a poner unas uvitas pasas, por la cosa esta de darle un toquecito dulce. A ver, que la mesa hay que limpiarla. La mesa de trabajo siempre hay que limpiarla. Ahí estamos. Esto fuera. Y venga. Que para poner las uvas pasas no necesitamos gran cosa. Aunque yo ahora, pensando aquí, mejor que uvas pasas. A ver, las uvas pasas, yo se las pongo porque le den un toquecito dulce. Que este toquecito dulce, luego cuando lo estemos comiendo, veréis por qué se lo pongo. Porque, a ver, transmitiros la sensación que vais a tener. No es fácil. ¡Epa! Pero bueno. ¡Quieta ahí! La sensación que vais a tener luego cuando estéis masticando en la boca el canapé, notaréis el sabor del queso, el salmón, todos los sabores. Y cuando notéis el dulce, diréis, ¡guau! ¡Qué bien! Mira. Este es para que no se salga. Y he encontrado la solución para que no se me caiga. ¿Eh? ¿Te das cuenta? En esta vida no hay más que buscar soluciones. A ver. Esto es así, que son una para cada una. Le pincho y agregando. Y así lo tengo solucionado. Uvas sin semillas, por supuesto. ¿Eh? Oye. Un canapé con mucho sabor. Espero que lo pruebes y que lo disfrutes. Y ya me comentarás que te ha parecido. ¿Vale? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero, oye, cualquiera de las dos cosas me vale. Yo me pondría tibio de cualquiera de las dos. ¿Y tú? ¿Vas a disfrutar? Ahora, venga, échale un vistazo al vídeo y ya me contarás. Mira, ahora lo juntamos así, todo el ajo. Lo juntamos así. Y ahora cogemos el cuchillo y hacemos así. ¿Veis? Lo traemos otra vez. Y lo pasamos y de esta manera se pica un poquito más. Ahí está. Bueno, tampoco hace falta que esto esté en trocitos como granitos muy pequeños. Así que venga, adentro. Tenemos que tener cuidado que no se nos queme el ajo. Es uno de esos temas importantes. A ver, la guindilla. La gracia de estas gambas es que piquen. Y para que piquen tiene que llevar guindilla. ¿Por qué he hecho esto? Porque así puedo quitarle sin ningún problema las pepitas que luego no queremos encontrarnos en nuestro... Bueno, pues en el guisote. Y ahora ya las corto así. ¡Están que saltan, eh! Está viva esta guindilla. Me está oliendo ya a picante desde aquí. Me está oliendo a picante, fíjate lo que te digo. ¡Ay, lo que va a picar esto! ¡Ja, ja! Los de México estarán contentos. Los de aquí, igual un poco menos. Bueno, vamos a ver. Dejamos que el ajito llegue casi casi al punto que esté doradito. A ver, sí, no, esto lo voy a dejar aquí porque ahora voy a picar un poquito de perejil. Que le echaremos luego por encima a nuestras gambas. Bueno, perfecto. ¡Venga! Lo tenemos ya. Le falta un poco. Ya sabéis que si no está doradito, no aporta todo el sabor necesario. Pero si se pasa de dorado a negro, el sabor ya es otra cosa. El sabor sería amargo y malo. ¡Malo! No queremos eso. ¡Venga! Gambitas adentro. Ya veis que está el ajo dorado. Y ahora vamos a ponerle un poquito de sal. ¡Sal marina! Venga, así es suficiente. A tu sitio, sal. Ahí está. Bueno, esto... Minuto y medio o dos minutos. Esto no tiene más, ¿eh? O sea que no penséis que esto necesitamos hacer aquí, yo qué sé. Las gambitas en que la vemos, vemos que desaparece esa parte que parece transparente. ¿Veis? Pues hay que sacarlas. No hay que llegar a tostarlas ni nada de eso, porque las gambas... Las gambas, si nos pasamos de cocción, pues se quedan secas. Y de esta manera van a estar perfectas en su puntito, ¿eh? Vamos, va a estar en la gloria. Fijaros, esto para cuatro. Mira. Uno, dos... ¿Habéis visto? Esto no son raciones ni son nada. Lo que he dicho yo. ¿Para cuatro personas? Medio kilo de gambas por persona. Hacerme caso. Venga. Y vamos a poner las gambas en su sitio. Las gambas al ajillo conviene que estén un poco aceitositas, porque así luego podremos coger el pan y darle cumplida cuenta, ¿eh? A ver, no tienen que ser gambas a la plancha, ya sé que el aceite y la grasa, ya sé la historia que tenemos todo el mundo, pero tienen que estar así, un poquito, ¿eh? Con un poquito de aceite. Incluso os diría yo, de más, porque es de más, pero es lo que hay. Bueno, a ver. Todo esto para adentro. ¿Habéis visto qué cazuelita? Esa cazuelita la cojo yo y me la ventilo. Bueno, no tengan la más mínima duda. Así. Ahora le vamos a echar un poquito de perejil por encima y ya tenemos nuestro plato perfectamente presentado. A ver, amuñuñamos el perejil y ahora lo pasamos despacito a despacito para que se pique bien fino y así tenemos un aroma espectacular. Ya está. Oye, y además nos va a proporcionar calor. Lo voy a soltar un poquito así porque si no se me cae un montón en el mismo sitio. Mirad, dejamos que caiga así un poquito. Como que está lloviendo un poquito perejil y ya está. ¿Qué queréis que os diga? Es un platazo. Y no me voy a quedar sin robarlo. A ver, a ver. Esta que le pido manía. Corre, corre. Vaya gambas con gabardina que tengo aquí. Oye, fantásticas, espectaculares. Una gabardina la hemos hecho a medida. Bueno, que aquí está. Súper buena. Espero que veas el vídeo. Si te gusta me das tu like. Hablas del canal a tus amigos. Haces comentarios. En fin. Y disfruta de la cocina. Disfruta de la cocina. Haz felices a los tuyos que te lo van a agradecer. Y si no, pues mira. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que, si quieres, ahora ves el vídeo y ya me contarás lo que te ha parecido. Agua bien fría. En este caso, de la nevera. Yo creo que voy a echar toda. Porque tenemos ahí un par de docenas de gambas que merece la pena que lleven su buena masa. Y si nos sobra masa, ¿qué nos va a sobrar? Un poquito de agua y un poquito de harina porque el resto va a ir más o menos igual. Quiero decir que tampoco es nada serio. Una cucharada de harina, dos cucharadas y tres cucharadas. De momento, vamos a empezar a batir, a ver cómo nos queda la textura que será, pues eso, que necesitará más harina. Pero siempre es bueno lo que yo os digo, ir comprobando porque estas cosas es mejor hacerlo así, comprobar. Agitamos bien con unas varillas, pues para que no se nos queden grumos de harina. Que esto ya luego, cuando se espese un poquito más, pues veréis que es diferente. Vamos a echar la levadura química en polvo y más harina. Otras tres cucharadas, de momento. Esto tiene que quedar, tiene que quedar una masa líquida pero espesa. No sé si me explico. Tiene que ser una masa que resbale, pero que al mismo tiempo esté lo suficientemente líquida que permita que pringue. ¡Qué salto ha pegado! Es que este cacharro, este cacharro lo vamos a darle así, porque si no la harina no la voy a mezclar bien, se me van a quedar grumos. Entonces vamos a hacerlo así como si fuera para una tortilla. Bueno, yo voy a seguir echando la harina hasta que quede en su punto, ¿vale? Con lo cual, no voy a hacer otra cosa diferente que lo que estáis viendo. Ahora, ya que hemos calibrado la harina necesaria, vamos a ponerle sal, porque esto tiene que estar saladito. A ver, ahí estamos. Sazonadito. Y además de sal, voy a echarle un poquito más, es que la sal fina parece que echas pero no echas nada. Y además de sal, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner sazonador de paella. Que esto le va a dar colorcito amarillo y además, bueno, pues también aporta su sabor. A ver, yo creo que con esto será suficiente. Vamos a remover. A ver si queda el color que yo quiero y si no, pues le pongo un poquito más. Pero es lo que os digo tantas veces. Es mejor echar de menos y corregir que no echar de más porque a ver cómo corriges ahí. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Esto se nos ha quedado aquí amarillito. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Muy sencillo. Tenemos que pelar las gambas e ir dejándolas ya listas para trabajar. Bueno, las gambas se pelan en crudo, evidentemente. Y esto tiene una particularidad. Le tenemos que dejar siempre, mirad, la parte, la última, la colita y el último tramo de cáscara. Entonces dejamos todo pelado menos ese trocito porque eso le va a dar luego un cuerpo. Si se lo quitamos, en fin, en la mayoría se nos caería la colita, que eso no queremos. La colita tiene su parte buena en esta historia, que es luego donde vamos a coger la gamba para comerla, por ejemplo. Bueno, ¿veis? Lo mismo. Gamba pelada, a excepción del último tramo. Bueno, pues yo, mientras se calienta el aceite, voy pelando todas las gambas y luego ya las primos. Y luego yo me las como y tú te imaginas lo ricas que están hasta que las hagas en casa. Es lo que hay que hacer. Se pringa, se escurre un poquito y para adentro. Se pringa, se escurre un poquito y para adentro. ¿Veis lo que os decía? Esta protección del final es la que hace, bueno, pues que al no estar rebozado, luego podemos coger la gamba de ahí y comérnosla tranquilamente. Bueno, a ver, he hecho más aquí, se me ha ido la mano con el agua y he hecho más aquí para freír diez veces la cantidad que tengo aquí, pero bueno. A ver. Y esto simplemente luego ya es hirviendo cuando, a ver, porque la gamba se hace en nada, ¿eh? Vemos cómo va. Y a partir de ahí vamos sacando, a ver, esta misma. Fuera. Oye, están quedando preciosas, no me digas que no, ¿eh? No me digas que no está quedando preciosa la gambita. ¡Oy, oy, 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 oy! Javier, qué bonitas las has hecho. Me sorprendo a mí mismo, fíjate, de lo bonitas que me han salido. Creo que son las más bonitas que me han salido en mi vida. ¿Para qué te voy a engañar? ¡Oy, oy, oy! ¡Qué buena pinta tiene! Bueno, pues eso, ya veis, esto es muy sencillo. Aceite caliente, no quemante de esto que, en fin, que nos abrase la masa. Pero ya os digo que en este caso, además, me preocupa muy poquito que se haga rápido, porque la gamba es tan finita, es tan delicada, que necesita tan poco para hacerse. ¡Qué bueno! Pues nada, esto es lo que hay, oye. Mira, aquí, pim, pam, pim, pam. Ya ves que esto es rápido. Una vez que tenemos todo listo, podemos hacer gambas para 5.000 personas, pero vamos, en un boleo. Las últimas de Filipinas. Bueno, vamos a apagar el fuego y sacamos. Siempre es conveniente hacer esto de ponerlas encima de un papel que recoja parte de la grasa, que así no nos la comemos. Y el día que nos plantemos perder peso, quitar grasa, pues todo es a menos que vamos a tener que quitar. Bueno, pues amigos, amigas, aquí tenéis, bueno, mientras esas se escurren, aquí tenéis un ejemplo de cómo, bueno, pues esto es 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, pues estas me las como yo, pero a ver, en cero coma. Es el problema que tienen. Esto está tan rico, tan rico, que nos vamos a comer una barbaridad. O sea, tú prepara al mínimo 12 por persona y verás cómo cae. Luego ponen menos de otra cosa, pero esto cae, cae, no te pongas. Oye, espero que lo disfrutes en estas Navidades y que seáis muy felices en vuestra casa, cocinando, comiendo, compartiendo. En fin, qué Feliz Navidad. Amigos, amigas, fijaros qué bacalao al pil pil, qué espectáculo, qué paliza me he pegado de mirar a este hombre cómo lo ha hecho. ¿Eh? Un experto en cocinar bacalao. Así que yo os recomiendo que no os perdáis el programa. Echadle un vistazo al vídeo, si os gusta me dais el like, comentáis con los amigos, hacer comentarios en el vídeo. Y oye, que en Cocina Familiar estamos todos muy a gusto. Venga, vamos para adentro. Lo primero que vamos a hacer es echar los ajos. A ver, que no los vas a pelar, lo has dicho, ¿no? No, a mí me gusta, como estos, nuestros ajos lo único que queremos hacer con ellos es que aromatice el aceite, ¿vale? Ajá. Lo vamos a aromatizar echando el ajo. Entonces, que lleve, a mí me gusta ponerlos así, ¿sabes por qué? ¿Con la piel? Con la piel, porque luego, como esto se va a confitar y va a quedar blandito y confitado, le sacas de la piel, le sacas la piel ya una vez cocinado y te queda como un caramelo de ajo. Sí, la verdad que está estupendo si lo haces así. Y luego también... Tú eres hijo de un tal Manolo, ¿verdad? Que se comen los ajos crudos todos los días, ¿verdad? Bueno, pero eso ha evolucionado. Entonces, un poquito de guindilla para lo mismo, solo queremos aromatizar el aceite. Y si eres, por ejemplo, como toda la gente que me sigue desde México, que les gusta muy picante, ¿no le pueden echar más? No, no, lo pueden echar más. Estamos aromatizando. Tú puedes aromatizar el aceite con el sabor que más te guste. El pipil es una receta tradicional vasca donde el ajo y la guindilla y el aceite están muy unidos. Entonces, nos gusta... Pero si alguien quiere ponerle más picante, sin problema. Si alguien quiere que tenga más sabor a ajo... Lo que no debe hacer es no ponerle nada. No, no. Porque entonces le quitamos ahí, ¿verdad? Claro, le tienes que dar un poco de regusto a ese aceite, que ese aceite se va a convertir en una salsa. Bueno, aquí estoy viendo yo, bacalao, pescado salvaje. ¿Hay que domarlo? ¿Hay que darle unos latirazos o qué? A ver, ¿cómo va esto? Es que en Giraldo solo trabajamos con pescado salvaje. Y como, por suerte o por desgracia, cada vez hay menos pescado salvaje, nosotros tenemos que decir que trabajamos con un pescado que es salvaje. Este pescado está criado en los mares más fríos, en las aguas más frías que hay en el mundo. Es uno de los pescados más sanos que hay. Entonces, bueno, tenemos que decir, bueno, este pescado es pescado salvaje, sostenible. Porque el bacalao, pues gracias a Dios, hay bastante. Pero que sea pescado salvaje no quiere decir que cuando echemos la tajada empiece a saltar. O sea, para eso están los cocineros, para domarlo. Vale, vale. Para domarlo. Oye, y una pregunta que me he hecho de siempre. ¿Qué diferencia hay entre el bacalao salado y luego de salado, da igual que fuera de salado como que no, y el bacalao fresco? Vale. Es como si me preguntaras, para que lo entendamos, sobre todo aquí en España, qué diferencia hay entre jamón, una pata de cerdo y un jamón ibérico. Pues los dos vienen de una pierna de un cerdo y todo lo demás es diferente. El jamón, el bacalao en este caso, cuando es fresco, puede venir de la misma materia prima. Nosotros solo trabajamos pescado de anzuelo, salvaje, cuando lo pescan son barcos pequeños que no salen muy lejos para poder pescarlo y subirlo vivo al barco, que es muy importante. Es con anzuelos, se le quitan las vísceras, luego ese producto llega al puerto y allí se pone en salmuera, luego se pone en sal, está tres meses curándose. Y en esa curación lo que pasa es que hay una transformación de la proteína, bueno, algo muy técnico, que lo que hace es que cambia la textura y el sabor, básicamente. Entonces, cuando tú lo desalas, lo vuelves a recuperar, lo que estás es que has conseguido un producto completamente diferente. Has partido de la misma materia prima, que es el bacalao gados morúa, que es la especie más valiosa, digamos, para consumir. Y entonces, has partido de la misma materia prima, pero una es que lo mandas directamente y lo consumes, pero la diferencia es que cuando tú haces un salado y desalado, como el jamón, pues ya tiene otro sabor, saca unas gelatinas con las que vamos a poder hacer un pipí. Un ejemplo, con esta receta, con un bacalao fresco, no se puede hacer. Ya tenemos los ajitos confitados, el aceite ya se ha bajado de la temperatura adecuada y ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos al siguiente paso. Bueno, pues primero, comprobar la temperatura en la que vamos a meter el bacalao. Como hemos estado diciendo antes, la temperatura es muy importante, entonces queremos que no tenga una temperatura muy alta, 60-70 grados. Entonces, bueno, ahora ya llevamos un ratito, ves que puedo meter el dedo, ¿vale? No me he quemado, está calentito y ahora vamos a meter el bacalao, ¿vale? Bueno, aquí lo que he traído es un corte especial, se llama corte pilpil, que es especial para hacer este tipo de recetas. ¿Por qué es especial? Bueno, muy rápido. Porque, como veis, es una tajada interesante, bonita. Bueno, esta línea que ves aquí, esto identifica, para cuando queráis saber si es gados morúa o no, como os he dicho que es la mejor dentro de los gados, que son bacalaos, es la mejor. Esta línea solo la tiene el bacalao. O sea, si tiene esta línea, es gados morúa. Si tiene esta línea, es pata negra. Es pata negra, sí señor, así es. Bueno, entonces, la mayor concentración de gelatina en el bacalao está entre la piel y la carne, ¿vale? Entonces, como aquí queremos mucha gelatina para poder hacer el pilpil, lo que queremos es sacarle un poquito de esta gelatina. Entonces, si esta tajada tiene muchas, ves que tiene mucha superficie. Importante, ¿la piel hacia abajo o hacia arriba? Bueno, eso es, te puedo contar cualquiera de las dos. Hay muchas leyendas urbanas sobre este tema. En cualquiera de las dos formas te puedo contar argumentos para qué sí y argumentos para qué no. Vale, pero veo que tú estás poniendo la piel hacia arriba. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Y le vas a dar la vuelta a algo? No, no, no. Vale, vale. Y te voy a explicar por qué. Porque, como te he explicado, la gelatina, donde más hay, es entre la piel y la carne, ¿vale? Entonces, estas tajadas, que son especiales para hacer este tipo de cocinado, porque se te va a cocinar todo igual, porque tiene mucha. Si pongo la piel hacia arriba, lo que voy a conseguir es que cuando la gelatina se empiece a soltar, va a impregnarse por la carne. Entonces, va a hacer como más jugoso el bacalao, ¿vale? Y me vale para otra cosa, que es controlar la temperatura cuando el bacalao está hecho. Porque me has dicho, vale, mételo, ¿veis? Mételo. Lo estoy haciendo con un fuego bajísimo. Mételo en aceite. Sí, porque esto si lo hacemos con fuego fuerte, no lo conseguimos. ¿Cuándo está hecho? Porque lo estamos haciendo cocinando a baja temperatura. Bueno, pues una de las maneras de ver, lo voy a hacer con la comprobación, si yo ahora pincho la piel, no entra, ¿verdad? No me cuesta. Un síntoma de que el bacalao está hecho es cuando yo lo pinche y se hunda. Y entonces, para poder acceder a la piel, lo mejor es tenerla hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ves que cubre justo. Vemos. Ves que está soltando ya. Estas pequeñas burbujitas, ¿vale? Van a ir soltando el pin-pin. ¿Veis aquí? La gelatina, perdona. Sí, sí. Que es con la que vamos a hacer como una mayonesa. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a dejarlo aquí como 5 o 10 minutos hasta que esté en su punto y entonces tocaremos. ¿Por qué 5 o 10 minutos? Depende de la tajada, de las cantidades que estés haciendo. O sea, digamos que tenemos que esperar hasta que salga una cantidad determinada de gelatina. Eso, y se cocine el bacalao. Entonces, ¿cuándo vamos a saberlo? Cuando toquemos la piel y se empiece un día. A ver, ¿qué nos vas a hacer ahora? Bueno, primero… ¿Por qué has quitado del fuego esa cazuela? Porque ya está cocinado. Ya está. Y no hay que dejarle más calor, ¿verdad? No, no, no. Ya está. Podemos hacer la prueba del 9. Importante. Mira, antes cuando metía el cuchillo en la piel, la piel se hundía. ¿Veis ahora? Se hunde el cuchillo. ¿Vale? ¿Veis? Este bacalao está perfecto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? La receta tradicional sería, dejamos que la temperatura siga bajando y luego empezamos a mover la cazuela poquito a poquito para que se empiece a hacer una emulsión y empiece a abrirse lo que es la gelatina y se vaya ligando el aceite y se haga una emulsión y se haga el pimpín. ¿Qué pasa? Que parece que tener tiempo, que cada vez tenemos menos, y paciencia. Que yo cuando me la dieron, cuando la repartieron en clase yo estaba fuera. Te dieron poca. Me dieron poca. Vale. No. Y luego hay otra cosa importante, hablando en serio, que es que cuando tú empiezas con este movimiento, el bacalao sufre bastante. La tajada empieza para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, empieza a romper. Y se golpean. Y se golpean entre ellas. Veis, entonces yo os voy a explicar y hacer un bacalao que es exactamente el mismo bacalao pilpil, pero sería un bacalao pilpil express. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Las tajadas. Ahora mismo no las necesitamos. Las vamos a sacar. ¿Vale? Las sacamos de la sartén o de donde la hayamos cocinado. Lo escurrimos un poco. ¡Oh! ¡Qué tajadas! No tiene mala pinta. No, no, no. No te van a caber las cuatro. Ahora este bacalao… Te doy otro plato para que no monte. No, ya hacemos sitio. Este bacalao, ahora ahí, va a seguir sudando. ¿Sudando qué quiere decir? Va a seguir soltando esa gelatina que queremos y necesitamos para hacer la salsa, mientras hacemos todo lo demás. Vale. Ya tenemos los ingredientes para hacer el pilpil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Como queremos controlar el porcentaje de gelatina y aceite, para que os voy a ir explicando, y queremos ir haciendo la emulsión nosotros, vamos a quitar una varilla, un recipiente un poco redondo para poder hacerlo con comodidad y ahora lo que voy a hacer es separar el aceite en sí, lo que es aceite, lo he dejado así que se repose un poco, el aceite lo he hecho en un recipiente. ¿Vale? ¿Ves? Estoy cogiendo todo el aceite. Siempre coge un poquito de gelatina, pero tampoco… Bueno, y la gelatina también tendrá un poquito de aceite porque… Es decir que no tiene que ser una ciencia exacta. No, no. Es apartar o separar en lo más posible… Sí. Perfecto. El aceite de la gelatina. ¿Ves? Entonces tenemos por un lado gelatina y por otro lado aceite. La cazuela la reservamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no… Luego la vamos a utilizar otra vez. Por eso, por eso. Para… Bueno, entonces, tenemos… Voy a limpiar un poco puesto. Muy bien. Veo que vas aprendiendo a hacer la limpieza con el papel de la grasa. Importante. Sí, señor, porque si lo haces con un trapo… Guau. Lo único que haces es repartir la grasa. Exactamente. Bueno. Ya tenemos… Y entre otras cosas la repartes hasta con el trapo. La temperatura… Vale. …del aceite… Me pongo yo aquí para echarte… Vamos a esperar… Cinco minutitos… Que se… Que se tempe… Todavía tiene que temperarse un poquito más… Para asegurarnos… Es muy importante, creo yo, este paso, ¿verdad? Sí. Porque así nos aseguramos de que no vayamos a fallar. Entonces, vamos a esperar la temperatura. ¿Qué temperatura para emulsionar? Lo mismo que antes. Te puedo dar una temperatura así, entre 30 a 40 grados, excepcional. Pero como no sé cuál es 30 a 40 grados… 30 a 40 grados para nosotros es… Templado. Como os he dicho, el bacalao tenía que sudar un poquito, ¿vale? Y el ratito que hemos estado esperando a que se enfríe… Esta es gelatina pura, ¿vale? Pues echarle, como os he dicho al principio, para un buen pilpil, lo primero que tienes que hacer es tener… Ahí. A ver, vamos a limpiar. Más gelatina que aceite. Tenemos aquí la gelatina. Tenemos aquí el aceite. Y ahora, echa un poquito de gelatina. ¿Ves? La cantidad que dices tú, ¿cómo va a hacer esto? Y empiezo a mover. ¿Ves que empieza a salir un poquito de espuma? Ajá. Lo que estoy haciendo es como una clara de huevo. Estoy… Que la proteína… Perdón. Que la proteína se salga. Como si estuviera montando una. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Añadir un poquito de aceite. ¿De aceite? Un poquito. Un hilito, ¿vale? Veis que he hecho una espuma y esto lo que va a empezar es a ligar. ¿Veis? Vale. No lo eches más. ¿Por qué? Porque como tenemos que hacer bastante cantidad, le quiero echar más gelatina. Más gelatina. Más gelatina. El pilpil siempre tiene que ir muy suave, muy ligero. Hasta el final, cuando ya quieras darle la textura o la densidad apropiada, hecha, hecha, ¿no? Nunca se te va a cortar, ¿vale? Nunca se va a cortar un pilpil por exceso de gelatina. Vale. Se va a cortar por exceso de aceite. Y ahora más gelatina. O por temperatura del aceite. O por temperatura del aceite. En este caso ya lo hemos controlado. Con lo cual no debemos tener prisa a la hora de… Nada. Pero veis lo que estamos tardando, ¿vale? Esta espuma luego, cuanto más aceite tenga, va a ir desapareciendo y va a ir apareciendo un pilpil. Vamos a echarle un poquito más de gelatina. Sin miedo. Más, más. Bueno, gelatina ya nos queda casi, ¿eh? Bueno, nos sobra. Sí. Ah, bueno. Echa ahora aceite, perdón. Ahora ya no hace falta tanto varilleo para ir eliminando la espuma. Y mira. ¿Ves? Ya va cogiendo el tono que tiene. Venga, esto sí queda ahí. El oro blanco. El oro blanco. El oro blanco del bacalao. Ahí va. Lo que queda abajo ya es gelatina. Ahí va. Perfecto. Pipil. Un litro de pipil. Bueno, un litro. Aquí habrá medio litro de aceite. Una pregunta, una pregunta porque seguramente hay gente que dice, oye, que tengo poca salsa, voy a hacer más. Que no se le escurra echar aceite en crudo, ¿no? No. Porque hay gente que le puede echar un aceite en crudo para que brille. Nosotros, has visto que he dejado de varillear y he dejado aceite que está todavía sin ligar. Eso que es para que brille. Pero echarle aceite en crudo te va a salir un poco el amargor. Y tú lo que has querido es hacer un aceite aromatizado. Si tú lo echas en crudo le va a salir el sabor a crudo, que está muy bien, pero en un plato con dos cocinados no hace falta. Esto ya es la canción que vamos a hacer. Y ahora tenemos que hacer las gambas. Esto es unas gambas al ajillo sencillamente. Vas a sacarme una sartencita donde podamos saltear las gambas. Una sartencita no, te voy a sacar la sartén. Pues sácame la sartén. La sartén que es el wok atómico. Todavía, mirad, todavía nos ha sagrado un poquito de gelatina, que la voy a echar aquí, por si luego quiero dejarlo perfecto. Este es el wok atómico, la mejor herramienta que conozco yo en mi cocina. Desde hace tiempo. Dale fuego. No hay que picar. Ah, el ajo está ya picadito. Dale, no hay que picar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale. Tenemos ya. Mucho fuego, ¿cómo lo quieres? A tope, a tope. Aquí, este, este nada. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, tenemos ya el pil pil, tenemos el bacalao cocinado. Sí. Y antes de añadirlo lo que voy a hacer es... Esto no nos hace falta ya, ¿verdad? Para nada. Lo retiramos. Ahora vuelvo. Tú sigue trabajando. Vamos a saltear estas gambas, ¿vale? Las vamos a saltear un poquito con un poquito de aceite, un poquito de ajo y un poquito de guindilla, los mismos ingredientes que tiene el pil pil. Y luego vamos a apartar las gambas y en el aceite donde lo hemos salteado, que tiene su sabor a gamba, lo vamos a añadir al pil pil. ¿Para qué? Para que coja ese saborcito a gamba. Ponemos las gambas encima y tenemos un plato de bacalao al pil pil con gambas de chuparse los dedos. Un poquito de aceite, ¿no le echamos o qué? Yo creo que un poquito habrá que echarla. El aceite especial de cocina familiar. Ahí. Tampoco tengas mucho miedo. Ahí, ¿que cubra o un poquito más? Un poquito más, un poquito más. Oye, tú gastas mucho aceite, ¿eh? Vale. Hombre, porque estás haciendo bacalao al pil pil. Como se nota que tienes buen tipo, ¿eh? Si hiciéramos una receta que no fuera de bacalao al pil pil. Pero hay que cuidar un poquito. Se queda mejor bacalao al pil pil que bacalao al aceite. Sí, sí. Vale. Aquí vamos a añadir unos ajitos. Me cuesta calentar, ¿eh? Vale. Me cuesta calentar. Y un poquito de... Luego vamos a saltear. Además, en este sartén estilo wok, las salteamos, las apartamos. Bueno, bueno, bueno. Las vamos a saltear de poco en poco para que no se cuezan. Un poquito de sal. Ahí, molinillo. Ahí va. Es molinillo. Para que tenga el saborcito. Dame algo para poder moverlo un poco. Nada. Un titá porque luego se van a terminar de cocinar. No me rayes la sartén, ¿eh? Esta aguanta el roce metálico. ¿Ah, sí? Pero no lo claves, ¿eh? No, no. Nada. Es un salteado. Un poquito. Cuando las tengas. Ahí. Este aroma que sale a gloria bendita es la que vamos luego... No sé yo si van a llegar las gambas al bacalao. Por eso me hemos puesto mal. Porque como me ponga a mí a pelarlas, me las voy tomiendo según las pego. Igual es mejor no pelarlas. Y yo soy rápido... Vamos. Rápido no, lo siguiente. Bueno. Oye, tengo un amigo, el tío Antonio, que le quita la cabeza y se come todo lo demás. Digo, pero oye, que la cáscara y que quitase. Digo, que no, que estas pequeñitas están tiernas. Aquí vamos a tirar, si no hay tantos euros el chilo. Bueno, las voy a sacar lo que son las gambas. ¿Sí? Ya está, no voy a hacer más porque para la... ¿No? Con esas vale. Con esas vale. Vale, pues sí. Vale. Las quitamos aquí. Ya. Para luego ponerlas encima. Perfecto. Nada, es un quitar. O sea, meter y sacar. Y el ajito... Ahora lo vamos a colar para que no aparezca este ajito. Como tenemos los otros que hemos reservado que están confitados. Sí, sí. Estos están solo dorados. ¿Vale? Ahora cogemos un coladorcito. ¿Veis? Este juguito. Este aceite que tiene el sabor de la gamba. Fantástico. A ver, yo creo que este mismo... Ese mismo. Ahora está caliente pero no pasa nada porque la cantidad es poca. Lo echamos aquí. ¿Vale? Y así le transmitimos también el saborcito a la gambas. Ya está. Y ahora esto lo apartamos. Cogemos un cacillo. ¿Qué cacillo quieres? Un cacito... A ver, que yo tenía por aquí uno. Este mismo. Tú lo estás estrenando, ¿eh? Me lo han mandado el otro día de fábrica con material precisamente para no rayar estas sartenes. ¿Veis? Sin darle calor a la cazuela? Nada. Yo lo voy a presentar y luego cuando lo vayamos a consumir se pone a un fuego medio bajo para que se caliente todo. Y ya te enfadís y ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, me llevo esto para la cocina. Hay veces que me preguntan, ¿y no lleva sal? Si el bacalao es bueno, como es bacalao Giraldo, no necesitamos echarle sal. ¿Vale? Ya viene sazonado. Porque la gelatina ya tiene su sabor. Sí. El bacalao ya tiene su sabor. Y aquí tenemos. Ahora, ponemos las gambitas por encima. ¡Uy! ¡Qué pinta! Me gusta más así que con las gambas peladas, ¿eh? Sí. Pues estaba ahí dudando y creo que… Sí. Me gusta más así. Luego ya la cantidad de gambas… Esa gambita merece la pelada. Depende de las ganas, pero aquí ya serían dos, cuatro, seis, ocho, diez. Somos cuatro, pues cuatro, doce. Once y doce. Y al final hemos puesto… Sí. Para tres papitas, para que no nos peleemos… Esta sobra, ¿no? Esta sobra, ¿no? Ahora voy a picar una gotita de perejil. Sigue, sigue. Ya veo ya. Tú sigue ahí. ¡Qué ricas! Charlie, a mí no me enfoques ahora, ¿eh? No. Voy a picar demasiado el perejil porque a mí me gusta que… Que estoy quitando… Estoy quitando el sobrante. ¡Uy, qué rico! ¿Eh? Y yo creo que con esto, quien no triunfe en casa… Vamos. Oye, esta navidad ya tenéis un plato. La ventaja que tiene esto es que se puede hacer de una vez para mucha gente. Claro. Y lo podéis dejar hecho previamente. Con lo cual… Un plato que con un… Si lo haces hoy y te lo consumes mañana, gana y todo. Porque se asienta… Como un reto la ropa. Bueno… ¿Sabías que en México, en navidades, uno de los platos principales es el bacalao de la vizcaína? No. Pues sí, así es. Oye, cambiad este año. Este año podéis cambiar el bacalao de la vizcaína por bacalao de pil pil. Ya veis que está fácil y os va a gustar. Muy bien. Amigo José, hasta la próxima. Hasta la próxima. No os preocupéis que volverá. Hasta luego. Bueno, aquí tenéis, amigos, amigas, un asado de carne económico para Navidad. Cabezada de cerdo asada a la miel y mostaza con una compota de piña que ha hecho aquí Luis Carlos con el robot. ¡Fantástica! Así es que no os queda más remedio que ver el vídeo, disfrutarlo y ya nos contaréis. Que nos cuenten, ¿no? Venga, a ver el vídeo. Vamos a quitarle, vamos a quitarle grasita. Que esta grasita mejor quitada, mejor quitarla con el cuchillo que luego haciendo dieta. Que, que, que no. A que sí, a que tengo razón. Bueno, pues eso. Vamos a asar la cabezada. Es una de las piezas. A ver, es una carne similar al lomo. De hecho, está a continuación del lomo. Está entre el lomo y la cabeza del cerdo. ¿Eh? A mí es una carne que me encanta porque es súper jugosa. Y esta grasita se la quitamos. Bueno, le quitamos toda la que se pueda porque siempre le va a quedar por dentro, siempre le va a quedar grasa la cabezada, ¿eh? Vamos a poner la miel. Oye, que, cuánto me gusta esta combinación de miel y mostaza. La veo fantástica. El contraste agrio de la mostaza con el dulce de la miel hacen un contraste fantástico. Y la verdad es que las veces que he utilizado, sobre todo con la carne de cerdo, me ha encantado. Así es que, cuando una cosa gusta, hay que insistir. Bueno, y esta, a esta cabezada, luego le vamos a hacer una salsa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo lo diría yo? A ver, este trocito se lo voy a quitar. Y así mismo se nos va a quedar. A ver, sal. Diréis, ¿y por qué le vas a poner sal? Si siempre nos aconsejas cuando vas a asar, no poner la sal al principio. Bueno, porque esto lo voy a embadurnar. Esto lo voy a embadurnar con la miel y mostaza. Y, evidentemente, la sal tiene que estar, ¿eh? La sal tiene que estar aquí. A ver, le damos la vuelta. Así. Lo que ya no voy a echar es pimienta, por ejemplo, porque, evidentemente, la pimienta, la mostaza, la miel, son sabores que chocan un poquito para mi gusto. Si a ti te gusta, no te cortes. Cogemos, nos pringamos así la mano y empezamos a extender. Así. Bien, bien pringadito, ¿eh? No os cortéis. Ahora le damos aquí la vuelta. Vamos a acercarlo un poquito. Y lo pringamos bien. Que no quede nada sin pringar. 180 grados. Calor arriba y abajo. Sin ventilador. Y estamos, más o menos, en la zona del centro hacia abajo del horno. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo le voy a poner ahora? 60 minutos. Vamos a ponerle un poquito de líquido porque esto se está quedando como muy seco. Entonces vamos a echarle un poquito de vino. Así que perfume. El vino, aparte de que hace que la carne esté más jugosita, pues perfuma. Le pongo también un poquito de agua. Y para dentro otra vez. A esto le queda tranquilamente. Mira, ahora le vamos a poner 30 minutos más. Eh, quieto. 30 minutitos, que ya serán 90. Y dentro de estos 30 minutos, a ver cómo está. Le falta, le falta. Venga. Agüita de eso anda bien, pero está un poquito dura todavía. Yo le he puesto ya media hora más, pero a 200 grados. O sea, llevamos 90 minutos a 180 y ahora le hemos puesto otros 30 a 200. Porque ahora ya no solo quiero que se me haga bien por dentro, sino que me genere una costrita por fuera, que es importante. Ya lo verás. Tenemos, bueno, podemos abrir porque no hay ningún problema. Tenemos una cabezada de cerdo que ahí está en el horno, eh, ya en sus últimos momentos. Y tenía dudas. Digo, ¿a esto qué salsa le puedo poner? Yo, que no quiero ni pensar. He llamado a mi hijo, a Luis Carlos, y le he dicho, oye Luis Carlos, ¿qué salsita le ponemos a esta cabezada? Pues le vamos a poner una compota de piña. Vale, que se hace solamente con tres ingredientes. Piña en almíbar, así cortada en trocitos, con el almíbar incluido. Unos piñones, muy navideño y pasas, también muy navideñas. Ojo, pasas sultanas sin semillas. Importante. No vayamos a encontrarnos luego una semillita ahí que, eh. Sí, sí, a ver. Bueno, oye, pues yo casi que me voy, te dejo haciendo la salsa. Sí. Y hala, venga, que me voy, que no quiero saber ya nada. Hala, hasta luego. Esto, esto es muy fácil. Hemos puesto un... Aquí hay el contenido de un bote de 560 gramos de piña, de los cuales unos 340, 350 son de piña. Vale, el resto es almíbar. Entonces, vamos a poner con cuidado el almíbar. Y ahora, poco a poco, vamos poniendo la piña. Vale. A ver. Venga. Todo para adentro, que no se quede nada. Ahí. Ahora, los piñones. Aquí va a ir todo, eh. Aquí va a ir todo. Los piñones y las pasas. Hay 40 gramos de cada. Vale. En este botecito, ya los hemos pesado previamente. Pero si no, vosotros le dais al... No sé si se va a ver. Le dais al simbolito de la balanza y pesáis. Y aquí os va a pesar al gramo. Vale. Los cancelamos. Le colocamos la tapa. El tapón dosificador. Bloqueamos. Para poner en posición de cocinado. Y ahora, ponemos aquí 25 minutos. 100 grados. Ahí. Y velocidad 3. Y esto es todo lo que hay que hacer. Así de fácil. Bueno, yo... Es que tenía ganas de ver qué es lo que... Cómo se veía la cocina desde este lado, eh. Yo digo, a ver qué es lo que ve Charly. Y me he puesto aquí. Oye, pues que se ve una cocina bien morona, eh. Mirad, mirad qué pinta, qué pinta. Más golosona tiene. Madre mía. Ay, 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 cómo nos vamos a poner. Fíjate qué carne, qué asadito de tal... Yepa. Ya está, ya está. Que no me he dado cuenta. Es por mirar a otro lado. Claro, he cerrado sin mirar. Bueno, pues eso. Ya tenemos aquí la carne. A la que ahora le acompañamos con la salsa. Y aquí en paz. Y después, Gloria. Lo vemos. ¿Qué salsa? ¿Ya se ha acabado? O sea, hemos sido capaces de coordinar el final de la carne con el final de la salsa. Más o menos, sí. Bueno, venga, hablemos. Hablemos de la salsa. Eh, si os fijáis, hemos levantado el dosificador y por aquí sale vapor, ¿vale? Esta es una forma de dejar que se evapore una parte del líquido que hemos puesto antes, a la hora de poner los ingredientes. Entonces, quitamos el dosificador. Bueno, eso no me lo retires, que es donde voy a ponerla. Sí, sí, por eso digo que la compota se puede poner aquí mismo. Eso. Ahí, quitamos la tapa. Tengo curiosidad por verlo. A ver, ¿eh? ¡Jo! ¡Cómo se ha reducido, eh! Sí, se ha reducido mucho. Vale, bueno. Claro, por eso se hará compota, porque pierde parte del líquido. A ver, que he visto los piñones por ahí. Sí, aquí están enteritos, ¿ves? Vale, vale. Están enteritos. ¿Y vuestra hace falta la pala para sacar? ¿Un poquito, quizás? Sí, puede ser. A ver, venga. Toma, que conviene utilizar los elementos del propio robot para que no se nos estropee. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, amigos y amigas de Cocina Familiar! Aquí estoy. Regalos útiles. Regalos útiles para Navidad, para Reyes, para cualquier día del año. Regálatelo lo que te dé la gana o regala a tus parientes y amigos lo que te dé la gana. Pero que sean cosas útiles. Cosas para aprender a cocinar. Para hacer bizcochos, magdalenas, unas cazuelas, sartenes, cuchillos, aceite, vino, conservas... El batidor, mi batidor favorito. Un batidor de vaso impresionante. ¡Ay! Si es que os mimo demasiado, ¿eh? Aquí os traigo una selección de los mejores productos de Cocina Familiar que puedes adquirir. Ya sabes, un número de teléfono que te aparece por aquí. Llamas o envías un WhatsApp. Te llamamos. Te lo enviamos todo a tu casa. Lo pagas cuando te llega. ¿Qué más se puede pedir? Te lo ponemos fácil, fácil, fácil. Y, como verás, aquí no hay nada que tenga desperdicio. Yo. Lo único que tiene desperdicio soy yo. Pero no tengo más remedio que estar. El resto de las cosas, buenas, bonitas y baratas. ¡Feliz Navidad! Mira, mira. Madre mía. Si está bien asado esto. ¡Qué guay! Está perfecto. Eso es para mí. Eso me lo voy a comer yo después. Pero bueno, a ver, ¿eh? Esto es un filete bueno de Bilbao, hombre. ¡Buah! Pero tú no eres de Bilbao. Yo sí, pero tú no. Pero lo parezco. Bueno, vamos a cortar filetitos. Yo creo que filetes ni muy finos ni muy gruesos. Vamos a cortar por aquí unos 5 o 6 milímetros aproximadamente. Fíjate, fíjate qué maravilla. Claro, si hubiéramos dejado esta carne... Esto es la prisa de estar grabando un programa de televisión, ¿vale? Si yo esta carne la dejo reposar media hora tal cual en el horno sin darle calor, todo este jugo que está saliendo no saldría. Porque le habríamos dado tiempo a la carne a compactarse, a que, digamos, absorbiera esos jugos, ¿no? Pero claro, las prisas son las prisas. Al final voy a poner tres. Y ahora vamos a poner un poquito de compota en la compota. Escurrimos un poco. Si la quieres más seca, podemos enseñar un truco porque esto lo pones en el colador, apieta, se le va a partir del caldo y la puedes poner más... Oye, no nos reprimamos, que estos tres filetes hay que meterle materia prima, ¿eh? ¿Tiene un saborcito con los piñones y las uvas pasas? Sí, ¿verdad? Y el contraste con la piña está fantástico, ¿eh? Ah, sí. Bueno, a esta carne quizás se le podría poner unos cristalitos de sal negra. ¿Sí? Sí, porque la carne esta es, bueno, ahora mismo, pues seguro que está algo sosa. Mira, tenemos esta sal negra de nuestro patrocinador Carmencita, que es como las escamas de sal maldón, pero además hace pues un contraste, le da un colorido, ¿no?, así al ser negra. Pues oye, un poquito cebollino, ¿qué te parece? Pues muy bien, me parece también. Pues ya sabes dónde está, en nuestro conservador especial de hierbas aromáticas. Mira, mira, qué bien está ahí el cebollino, qué bien está la neverita con su agüita. Vamos, está en la gloria. Le cortamos un par de trocitos, así un tal, se las coloca pon pon y ya está. Sí. A ver, ¿con qué lo cortamos? ¿Con las tijeras o con la mano? Con la mano mismo. Con la mano mismo. Eso es corta fácil, hombre. Bueno. Venga. Colocamos unos poquitos trocitos así. Venga, de cualquier manera, pon pon, que parezca casual, ¿no? Eso es. Y ya está. Oye, pues un plato bien, ¿no? Sí. Ha quedado muy chulo. Yo creo que vamos a disfrutar con este plato. A ver. A ver. A ver. Limpiamos aquí. Y limpiamos aquí. Perfecto. Hola, hola, Montigas de San Fan de la Parti. ¿Cómo no vamos a poner estas navidades? Oye, un platazo, ¿eh? Sencillo, económico y platazo. No hace falta gastarse fortunas para que nuestras cenas y comidas de Navidad sean fantásticas. Aquí está la prueba, ¿verdad? Ajá. A ver. Ahora, casi que Charly se quede y nosotros lo vamos a comer. Hay que pasar. Hay que hacerle la auditoría. No nos vamos a dar de leche, soy poco. ¿Eh? Hay que hacerle la auditoría al plato. No sea que no esté bien, ¿eh? Y tengamos que decir, pues no lo publicamos. Si ves este programa, que sepas que es porque está fantástico. ¿Tienes algo que decir a la audiencia? No, yo quiero irme a comer ya. ¿Quieres irte a comer ya? Bueno, pues que se quiere ir a comer. Ala. Hasta otro día. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.